Hay estudiantes que salieron en defensa de la licenciatura en medicina del Instituto José Martí, la cual sabemos que no logró el reconocimiento de validez oficial el REBOE que se entrega pues para hacer válidas estas licenciaturas. Sin embargo, pues algunos alumnos salieron a decir que no hubo tal fraude, que nunca fueron engañados, pues sabiendo que era difícil obtener el reconocimiento oficial, aceptaron de buena manera y por su propia voluntad incorporarse al proyecto. En voz del presidente del Consejo Estudiantil de Medicina de este Instituto José Martín, Juan Pablo Terríquez Beltrán hizo un llamado a sus compañeros inconformes a que reflexionen y los invitó a unirse todos juntos con el Instituto para revisar los motivos por los cuales no fue entregado el registro de la SEP y reiniciar este trámite de medicina. Asimismo, los invitó a reinscribirse a esta carrera a nivel superior. ¿Qué tal estas declaraciones? Y bueno, por su parte el diputado del trabajo Martín Barajas Viesca mencionó que se les regresará su dinero a los estudiantes que no quieran seguir en el proyecto de la licenciatura y que ahora pues ya no será de medicina, sino de fisioterapia. Sostuvo que Joel Padilla Peña, dirigente del PT, no se está escondiendo, sino que está buscando justamente este revoe. Gracias.